Juega Velázquez, Velázquez engancha y pasa, Velázquez Farga engancha y pasa uno, la tocó bien para que la tenga Vidal, no puede contra Tete González. Tete para Farré, uy como se complicó, Lolo, levanta y saque, la puerta está en la mitad de la cancha, la pelota de Chiripa termina en la humanidad de Pereira. Pereira tocó de primera para Aquino, Aquino, la tiró para Velázquez, queda mano a mano, viene Velázquez mano a mano, tiró... ¡Qué golazo! ¡Gol! De Belgrano de Córdoba, Jorge Velázquez, así es Belgrano, el seso del ruso Cielicki para su Belgrano de Córdoba, la pelota casi de casualidad, la arrozó en la mitad de Tete González, le quedó otro hombre, la buscó el picante Pereira, la abrieron para la izquierda, allí corrió Velázquez, Aquino, que asiste mejor de lo que define, la tocó para Jorge y el ex hombre de Unión, tiene un abanico de definición en su historial. Es realmente bárbaro la hora de tocar contra el arco, tiró por arriba cuando todos imaginábamos un pelotazo furibundo, Velázquez le pone calidad a la definición, gana Belgrano, sigue soñando con el campeonato, hacia arriba los piratas celeste de Alberti del Iran, Belgrano 1, independiente que no levanta la cabeza 0, 41 minutos del primer tiempo del 19, Jorge Velázquez. ¡Gracias!